What's up everybody, como están mis amigos del día de hoy, espero que se encuentren muy pero muy bien, ya saben quien soy yo Jorge Martínez que estamos haciendo el día de hoy, ustedes se preguntan amigos, hoy es Cyber Monday que es Cyber Monday para la gente que no lo conoce, es una promoción para vender productos más baratos, rebajados de precio en línea para que la gente no se acumule en el Black Friday, abrieron el Cyber Monday aquí en Estados Unidos es muy común, así que se pueden comprar cosas por internet es muy común que la gente se vaya a Amazon y compre hoy porque hay cosas rebajadas hay cosas rebajadas en Walmart, en Best Buy, entonces el día de hoy vamos a estar revisando a ver si en realidad hicieron rebajas o no así que véngase conmigo amigos y disfrutemos de este nuevo video, vámosle y bueno mis amigos, el día de hoy vamos a comenzar primero, nada más y nada menos que con Home Depot vamos a ver que nos ofrece Home Depot, ok, aquí tenemos ciertos productos que dicen que te están como que en descuento pero miren, tenemos un martillo de impacto, un martillo torque, este en 199 dólares de la marca Milwaukee acá lo podemos ver de este lado, está bastante interesante, esos duran muchísimo, son de muy excelente calidad y vemos que la batería es de 18 de litium, 199 dólares cuesta este paquete, no sé si algún de ustedes les interesa miren este otro kit, pero este ya es de Dewalt, les incluye bastantes cosas, dos mochilas en la parte de atrás les trae acá un drill, un blower, un martillo de impacto, les trae una lámpara, una pulidora, una máquina multi tools les trae un láser, una soso, una sierra, les trae una sierra pero esta vez es de las circulares este creo que es una vacuum, oh no, esta es una lijadora con acceso al vacuum y les trae un cargador de batería y todo eso lo pueden comprar por 569 dólares estamos diciendo que el precio normal es de 949 dólares por esta oferta pero el día de hoy se la pueden llevar por 569 entonces tienen un descuento de 380 dólares así que ya saben amigos, no sé, díganme ustedes si los vale, algún de ustedes trabaja en construcción avísenme por ahí, vamos a ver que más encontramos, que más ofertonas encontramos el día de hoy en esta tienda, tenemos esta otra, es de otra marca, de la marca Rigid mucha gente dice que esta marca pues no es de tan buena calidad pero podemos ver que trae varios artículos, bastante parecido a lo que trae la otra marca también con la única diferencia que veo hasta el momento es que esta les trae dos martillos de impacto estos dos, les trae este otro que es un barreno pues de heavy duty les trae la sierra, el soso, el multiusos, igual que el anterior pero trae un poco más de cosas por ejemplo veo que acá hay algo más, estos dos, esta, esta y esta herramienta creo que están de más pero cuánto cuesta este 589 dólares y el precio normal es de 999 dólares señores está carito sí, pero pues en tiempo normal según está aún más caro todavía y de último pero no menos importante, tenemos un kit de la marca Ryovi díganme ustedes que tal es la marca Ryovi para ustedes yo he comprado cierta herramienta de la marca Ryovi para hacer como que cosas de casa o sea para estar en su casa ustedes y estar construyendo algo creo que estaría bien pero no creo que serviría como para un negocio o una persona que se dedique a hacer como construcción creo que la construcción es demasiado fuerte para este tipo de herramienta perdón, voy a tomar un cafecito señores porque el frío está pesadito aparte de eso vemos otros kits, por ejemplo este otro que les trae lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento que es como que un martillo de impacto, una barreno, una batería, un cargador y una mochila este es una batería y un cargador, el anterior costaba 119, este 159 todos son de la marca Milwaukee, 159 dólares como un martillo de impacto y una cargadora y batería de este lado tenemos una lijadora por 159 y bueno eso es en cuestión de herramienta ahora sí nos vamos a Amazon, vamos a ver qué nos trae Amazon el día de hoy me gusta mucho ir a Amazon para ver tecnología señores yo soy fanático de la tecnología y bueno comenzamos con un monitor Samsung de 49 pulgadas QHD y les cuesta 899 dólares, casi 900 dólares pero eso sí es un monitor enorme para la gente que le gusta hacer gaming creo que estaría excelente de la marca Samsung, muy duraderos actualmente el precio que tenía, precios regulares de 1399 y el precio de ahora es 899, 900 dólares hacen un ahorro de 500 dólares así que si ustedes están buscando un monitor pues ahí está, buena opción creo yo ok, aquí sí estamos bien vamos a buscar tecnología bueno, tenemos según, tienen descuento del 31 al 27%, el 28 al 31 al 38 al 27 hay bastantes productos, por ejemplo esta Lenovo del 2022 que les cuesta 479 dólares vamos a ver qué otra cosa tenemos por aquí una Asus Vivo Book Flip, esta 349 tenemos otra Lenovo por 429 tenemos una LG Grand del 2022 en casi mil dólares una LG Grand, otros mil dólares vamos a ver si hay alguna que valga la pena una Asus ZenBook miren esta está medio rara miren trae como una consola allá arriba como que controla sonido no sé qué será dice controles oh Adobe Lightroom oh wow o sea que esta es específicamente para la gente que hace como Photoshop y todo eso miren aquí tiene el precio de esta laptop señores está en mil dólares pero antes costaba mil trescientos o sea hace un ahorro de trescientos dolarencios wow está cara así no o sea mil dólares la verdad que es bueno que yo más o menos eso pagué por la que yo tengo y esta creo que se parece bastante se parece bastante tiene un diseño bastante parecido ahí podemos ver que tiene como para diseñadores hay hasta un videíto y todo lo demás bueno dígame ustedes novecientos novecientos noventa y nueve dólares ahorro de trescientos vamos a ver qué más hay aquí de este lado señores aparte de computadoras vamos a ver videojuegos no sé a lo mejor a alguien que le guste el videojuego o cosas para autos yo sé que hay mucha gente que me sigue y que le interesa pues ofertas de cosas para autos miren estos son buenísimos para la gente así como ustedes que me están viendo les recomiendo mucho este tipo de herramienta ¿por qué les digo? porque ahorita en el frío las baterías tienden a afriarse mucho y lo que sucede es que se descarga entonces muchas veces para poder encender tu auto cuando está frío hay que utilizar un jumper como este y también por ejemplo tienes una emergencia la batería se te arruinó vas de viaje y de repente el auto ya no te enciende pues es muy necesario tener un jumper de estos así que amigos se los recomiendo al cien por ciento estas son muy buenas herramientas el precio más o menos oscila entre los veinte sesenta y nueve dólares ciento cuarenta y nueve cuarenta y nueve la diferencia es de que hay algunos que aguantan más veces para darle al auto que al otro incluso hay algunos de estos que hasta le evalúan a ustedes si el starter funciona y si el alternador funciona entonces está bastante bueno la verdad vamos a ver televisiones señores miren televisiones LG OLED están mil seiscientos noventa y seis dólares vamos a ver si esta le hicieron un descuento del eso no tiene nada de descuento miren el siete por ciento del tres por ciento del cuatro por ciento esta es la única que tiene trece por ciento bueno esta otra también pero miren el precio o sea el precio de esta que según tiene el trece por ciento descuento es de mil doscientos noventa y seis ya rebajada o sea el precio normal era dos mil no era de mil cuatrocientos noventa y seis dólares o sea que no le rebajaron mucho o sea doscientos dólares para una televisión de mil cuatrocientos mil quinientos no es mucho la verdad entonces si hay que tomar en cuenta eso hay algo otras televisiones por aquí pero esta ya es una marca diferente por ejemplo esta tiene el diecinueve por ciento dieciocho quince una que tenga el porcentaje más alto de descuento creo que tiene que ser esta diecinueve por ciento esta por ejemplo miren tiene diecinueve por ciento de descuento es la LG QNED80 ahí lo pueden ver es una LED Smart TV de cincuenta y cinco pulgadas 4K alimentada por IA Alexa incorporado ahí está por si uno a ustedes les interesa y aquí incluso pueden ver un poco más las especificaciones de la de la televisión pero yo siento que está cara señores o sea 646 dólares uff estaban más baratas el día del Black Friday en Walmart la verdad bueno tirémonos a Walmart a ver qué tal están el rollo de las televisiones aquí vamos a ver Cyber Monday Deals vamos a entrar a las televisiones a la tecnología vamos a ver qué encontramos de bueno por aquí lástima que no he visto videojuegos y yo estoy seguro oh bueno cámaras no sé a los tal vez a uno de ustedes le gustan las cámaras vamos a ver las cámaras señores ahí bueno es una SLR cámara señores por si alguno de ustedes quiere comenzar a hacer videos para YouTube 300 dólares está barato la verdad miren este otro también está bueno es como un kit el kit del influencer les trae un ring de colores les trae cómo sería esto como dos trípodes pequeños uno para el teléfono y el otro para para el ring y aparte una pantalla verde o sea que está bastante buena un par de drones de marca desconocida con Tixo F19 y con Tixo F16 de aquí esta Canon es buena miren esta la Canon EOS M200 es muy buena ya que la calidad es bastante bastante buena y aparte tiene la cámara pero en la pantalla que se puede voltear entonces está bastante interesante y ahora las demás bueno esta otra también 348 y esta es una 449 dólares solo que esta es una mirrorless y esta no esta no es una mirrorless que más a ver que encontramos de bueno aquí señores que el kit del influencer aquí un droncito algo baratito vamos a ver que más encontramos aquí este lado o una GoPro mira tenemos aquí la GoPro Hero 9 yo tengo la yo tengo la 8 esta ya es la 9 y la 8 me costó 500 dólares ya hace un par de años y esta miren 299 o sea si está súper barata esta me animaría a comprar pero sinceramente no le doy mucho uso entonces creo que no pues no valdría la pena comprarla si en realidad no la vas a utilizar mucho ahora ustedes quieren comenzar a hacer videos para YouTube creo que esta podría ser una muy excelente opción 299 dólares aquí hay una que cuesta 376 pero esta es la Hero 10 y esta es la Hero 9 yo le recomiendo 100% cómprense la 9 o sea es mucho dinero por nada porque entre un modelo y otro no cambia mucho así que eso es lo que yo le recomiendo y bueno pasémonos al final a Best Buy señores aquí si hay videojuegos miren 239 dólares tenemos esta Xbox 512 gigabyte en 230 o esto es lo que ahorras si no no esto vale 239 dólares esta es la Xbox serie S de 500 a 512 gigabyte All Digital Disk esta solamente funciona conectándose a internet esta no es la que utiliza discos entonces por eso creo que es un poco más barata supongo pero 239 dólares ahora nos vamos a ir a ver The Egg de Playstation estos son controles 49 dólares controles esto si me hubiera gustado comprarme uno la verdad estos son los los Meta Quest aquí esto 349 dólares señores costaba antes 400 bolas miren y ahora cuesta 349 si me gustaría comprarme esto la verdad siento que es algo diferente siento que no es como la clásica no se consola en la que te pones a jugar sino que esto pues te colocas los gagos aquí y ya pues te pones ahí a jugar pero bueno este si cuesta más caro miren este 429 el precio normal era de 499 a este nada más le hicieron un ahorro de 70 dólares y al de arriba un ahorro de 50 dólares así que pues no sé díganme ustedes que tal les pareció amigos les doy la noticia que en el mes de diciembre vamos a tratar la manera vamos a hacer lo posible de hacer videos blogs diarios vamos a tratar de hacer videos diarios todo el mes comenzando desde el día de hoy así que alístense porque mañana tenemos un nuevo video así que deja tu comentario si quieres ser saludado en el video de mañana voy a estar revisando cada uno de los comentarios así que pilas deja tu comentario en la parte de abajo dime que quieres que hagamos en el siguiente video tú eres el que mandas carnal nos vemos bye 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 bye